Esplendida Esplendida No sé cuándo grabas y cuándo lo sacas Soy así Ahora está grabando Un video para cuándo rigu aboutras Un video para comику Ya ves Boto Boto Toma la mirada, me mata. ¿Hay algunas? Sí, una. No. Una. ¿Eh? Una. ¿Viste que me mueras? El 53. Y después, abajo de la... Guarda con la bosta. Ah, sí. A ver, Rom. 53. Ok.